Se prepara. Partieron. Por fuera Jacinta Mariano en primer lugar. Segundo el Supremo. A corta distancia Silver Tenito. Este último va tomando el primer lugar. Cuarto queda a bailar, a bailar. En la quinta ocasión Bismarca. Sexto por fuera Opera Hall. Séptimo Rejoneador. En la octava ubicación Ciro. Noveno Segura Regia. Girando la curva de la delantera Silver Tenito. Medio cuerpo de ventaja. Segundo Jacinta Mariano. Tercero Opera Hall. Rodón competidor. Cuarto Miss Marta. Quinto el Supremo. Al parecer fue Cres. Sexto a bailar, a bailar. Séptimo Rejoneador. En la octava ubicación Póker. Van a pasar el puente de los 300. Silver Tenito mantiene un cuerpo de ventaja. Segundo Jacinta Mariano. Los palos Miss Marta. Por una segunda línea. Trata a cortar distancia. El Supremo por fuera lo hace Opera Hall. Silver Tenito se defiende con un cuerpo. Atropella el Supremo. Por fuera lo hace Opera Hall. Falestando a medio cuerpo. Silver Tenito. Pues cuento gana siempre. Silver Tenito. Al Supremo. Tercero Opera Hall. Cuarto Jacinta Mariano. Quinto Miss Marta. Sexto Póker. Séptimo Rejoneador. Octavo a bailar, a bailar. En los dos últimos lugares. Se Jura Regia. Ciro en el último lugar. Cayó en esta competencia. Número 7. Cres. Cres.